El tema de la muerte La información de espectro, Rafael, es muy interesante porque no vemos una unificación en América Latina en ese sentido. Hay diferentes bandas de espectro que son posibles candidatas. Está la banda de 2.5 GHz que justamente en este momento está siendo subastada en Colombia con una manera un poco diferente de hacerlo, no siguiendo las mismas recomendaciones de la UIT, la opción que los operadores mayores han seguido. Esa banda de 2.500 MHz también es muy discutida en Brasil, una gran discusión. Está siendo discutida en México también. Pero es una banda que a nivel de escala posiblemente sea una banda que tenga mucho peso. Sin embargo, otra banda que también se va a poner en servicio este año es la banda del dividendo digital de 700 MHz que va a estar en servicio este año en Estados Unidos y que aún países como México, por proximidad con Estados Unidos, por sus relaciones comerciales podrían de alguna forma mirar. Y para completar la situación hay una tercera banda, la de 1.700-2.100 que en algunos países ya se ha adjudicado como el caso de Chile, está en proceso de adjudicación en México y que operadores como T-Mobile en Estados Unidos, AT&T, han dicho que también la van a lanzar como LTE. Ahora, lo que pasa en América Latina es que en este momento tenemos una situación donde los reguladores no han definido el espectro que se va a usar y es muy importante la escala. Porque si América Latina es un país que siempre, una región que siempre se ha conocido porque las escalas son importantísimas, un país, una región con ARPUs relativamente bajos, entonces los operadores no tienen otra medida sino realmente tienen unos costos de implementación bajos. Y eso solamente se puede hacer cuando tú tengas tecnologías que te den escala. No solamente la banda de 850, también puedes mirar una banda que en Europa creo que va a entrar en servicio en tecnologías de cuarta generación, inclusive antes que 850, es la banda por ejemplo de 900 MHz. Es una banda baja que es muy importante para estratos de cobertura. Si los propósitos de los gobiernos realmente en América Latina es promover la banda ancha, pues la manera de hacerlo es con cobertura, ¿no? Y entre más alta escoja la frecuencia va a ser más costosa la cobertura. Entonces 850, 900, o sea, es una de las cosas que nosotros en la Antigua América estamos diciendo a los entes reguladores que para mirar hacia cuarta generación no te puedes dedicar a una sola banda. Tienes que mirar toda la gama de espectro y ver realmente en dónde tiene sentido. Comenzar en 450 e ir hasta las bandas que realmente se necesiten. Porque otro problema que hemos encontrado, Rafael, es que hay mucho espectro en la región que está subutilizado, se ha almacenado realmente. Entonces la labor del gobierno no es solamente tomar nuevo espectro, sino ver realmente el espectro que ha sido subutilizado, cómo recuperarlo. Yo creo que en América Latina HCPA Plus es el camino para seguir por dos razones. Primero, en América Latina los operadores han implementado HCPA realmente recientemente, hace dos, tres años. Entonces por eso la conversión de ir a HCPA, HCPA Plus tiene sentido porque el hardware es relativamente reciente. Y no tienes que hacer un cambio en hardware, sino una renovación en software. No así ocurrió en el caso de Japón, porque ellos tenían una UMTS y el cambio en hardware era donde solo se podía. Pero también los mismos gobiernos, con los mismos reguladores, con este experimento de prohibir que los operadores establecidos subasten y que entren a estos concursos, están un poco obligando a los operadores realmente a seguir con el patrón del espectro que tienen. Entonces creemos que en América Latina, HCPA Plus, con esa gran cantidad de variantes que hay de Ida 21 MHz, Ida Multicarrier, todo eso, es el camino que va a seguir. Y lo que hemos escuchado operadores en la región es que en aquellos países, sobre todo en ciudades grandes, ellos realmente piensan que HCPA Plus es el camino a seguir. Aquí ayer he escuchado yo a Vivo decir, por ejemplo, que para mayo de este año van a tener toda su infraestructura lista para HCPA Plus. El problema va a ser los terminales, las economías de escala en este tipo de acceso. Pero creemos que HCPA Plus es algo que va a ayudar mucho y que va a pavimentar el camino para después tener Edge. Porque Edge también es importante. O sea, Edge es importante en el sentido de que cuando el usuario, si tú tienes una red HCPA Plus y el usuario sale de cobertura, y si tienes la posibilidad de ir a una red Edge evolucionada, pues el contraste en velocidad no va a ser tan alto. La están considerando, pero es versus HCPA Plus. O sea, el problema es qué les da más por qué precio. Siempre los operadores están mirando realmente el costo y la rentabilidad. Y se habla mucho de LTE y los operadores sí van a ir a LTE, pero van a ir a LTE cuando la circunstancia lo determine, cuando haya, como tú lo decías al comienzo, una armonización de espectro. Porque hoy en día los operadores quieren hacer trallas de LTE porque es una tecnología nueva que tienen que probar. Y también un poco, yo creo, para poner una presión del gobierno para que defina algo del espectro para 4G.